Lo que se está monitoreando presenta un pronóstico de efectuación de una cantidad estimada de 32 mil toneladas, lo que vamos a tratar de evitar que lleguen a las playas y si llegan recolectarlo. Eso debido a la densidad nubosa de un aproximadamente de un 50% dicho boludo, podría estar subestimado, pero es más o menos lo que se está viendo. Este sargazo llega al Caribe mexicano y continúa muchas veces su trayectoria hacia el Golfo de México. Y la situación actual, sí podemos decir que es alarmante, se ubica en una categoría 8 que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar.